Una sorpresa fue la que se llevaron los custodios del Centro Penal de Usulután esta mañana, cuando realizaron el conteo rutinario de Reos. Dos sujetos que purgaban penas por homicidio y extorsión, burlaron la seguridad de este centro. Verificamos hoy por la mañana y en efecto, hubo una fuga al interior y sí, confirmado que se han fugado dos, pero no tenemos mayor información de fuga. Pues difícilmente precisar porque los custodios se enteran a la hora del recuento, por ahí por las 6 de la mañana. Los Reos fueron identificados por las autoridades de centros penales como Edwin Gabriel Ayala, de 33 años de edad, y Kevin Alexander Sarabia, de 30, quienes se habrían fugado al cortar los barrotes de su celda por medio de esta Academia de Idiomas. Solamente un barrote cortado, ¿verdad? Y donde fueron a salir, al lado de una academia como que es Academia de Idiomas, donde una silla donde las usaron como para impulsarse. Las medidas de seguridad de los alrededores del centro penal usuluteco fueron reforzadas por las autoridades. Visitas fueron suspendidas. Yo solamente veníamos a ver de que no sabemos nada de lo ocurrido allá adentro. No sabemos nada y dicen ellos que no han habido muertos, pero las que vienen a visita que iban a entrar son ellas. ¿Cuántos familiares tienen allá? Yo solamente es mi hijo. Ajá, pero no sabemos nada. Me acerqué allí porque el deber de uno es acercarse al puertón y me dijeron de que hasta el segundo aviso. Así de que... Pero ahí está suspendido. Sí, está suspendido, me dijo, pero hasta el segundo aviso me dijeron a mí. Así de que hay que tener paciencia, ¿verdad? Al cierre de esta nota, las autoridades de la Unidad de Mantenimiento del Orden y de Investigaciones de la PNC realizaban trabajos de recolección de pistas al interior del centro penal. La información está siendo manejada con mucho hermetismo por las autoridades locales. Informó para Noticieros Sucesos, José Figil.